Alberto Fernández se reunió con el enviado de estados para potenciar las inversiones y exportaciones en el país. El presidente Alberto Fernández compartió este mediodía un encuentro de trabajo en el Palacio San Martín con el asesor presidencial especial para las Américas de los Estados Unidos. Christopher Dodd, con el objetivo de profundizar y ampliar los vínculos que unen a ambos países. En el marco de los 200 años del establecimiento de la relación bilateral que se cumplen en 2023. El mandatario argentino valoró la participación del asesor presidencial estadounidense en la Siete Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC y subrayó el objetivo de reforzar al organismo regional como un ámbito multilateral para el diálogo interamericano y global en base a la solidaridad. La cooperación y la solución pacífica de los conflictos, teniendo como eje los pilares de este espacio, la región como zona de paz y la unidad en la diversidad. Al respecto, Alberto Fernández destacó el amplio vínculo que caracteriza la relación bilateral y el diálogo franco y permanente que existe entre los dos gobiernos en asuntos diversos. Tales como la consolidación de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y de género, la seguridad alimentaria y la protección de la salud, el cambio climático, el uso de la energía nuclear con fines pacíficos y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, entre otros. El presidente Alberto Fernández y el asesor presidencial especial para las Américas de los Estados Unidos. Christopher Doe, junto al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, el canciller Santiago Cafiero y el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Jorge Arguello. El jefe de estado señaló que Estados Unidos es un socio fundamental y resaltó la importancia de continuar el trabajo conjunto para potenciar las oportunidades de inversión en el país y las exportaciones argentinas. En ese sentido, el jefe de estado afirmó que, ante las consecuencias provocadas por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, la Argentina se presenta como un socio confiable capaz de abastecer a los consumidores estadounidenses y de contribuir a la seguridad alimentaria y energética global. Participaron también del encuentro el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Arguello. Por parte de los Estados Unidos asistieron el jefe de gabinete del consejero presidencial, Marcos Cristian Mandojana, el director de asuntos del hemisferio occidental, James Escobar, y el embajador en Argentina, Mark Stanley. Lo que se lee ahora.